Tu eras lo que siempre había esperado Tu eras lo que siempre había esperado Su corazón palpita con el mío, está ligado al mío Cuando estamos juntos no hay pruebas ni desafío Otras se ponen celosas cuando la ven al lado mío No saben que mi cuerpo es suyo y que su cuerpo es mío La única que entiende mi locura Me enferme de sus labios y hasta hoy me encuentro cura Ni de su piel, ni de su cintura, demasiado dura Si me pasé, móndame la dura Ella y yo vivimos sin censura Ella ni hace caso a lo que de mí se murmura Sabe que no soy de piedra como una escultura Pero si su caballero aunque no traiga una armadura Lo que Dios unió no hay quien lo separe Somos ella y yo contra el mundo, no hay quien lo pare Para, esto no lo compare Que esto es incalculable como el agua de los males Desde que tú llegaste a mi mundo es distinto Eres tú el pincel con cual mi mundo pinto En la dificultad eres tú mi consuelo Las estrellas en tristeza en el no verte en el cielo Porque esa es mi guerrera, la única leal y verdadera Prefiere estar presa conmigo a ser libre con cualquiera Si tratan de tocarme se pone como una fiera Ya no me valora por lo que hay adentro de mi cartera Ella es la playa, yo soy la nena Vine a darle a tu cuerpo alegría, Macarena Porque nunca se quejó cuando no había palacena Menos ahora que toda la noche parece noche buena Escucha como es que esto suena Me siento como sencilla rescatando a Atena Y Tato, yo sé que ya no es mi universo Pero es el sistema solar el cual rige mi universo Tú creíte en mí cuando estaba cogiendo trote Yo te quiero un lote, no te suelto ni aunque tú me vote Tú eres mi negrita, yo soy tu negrote Y si tu amor es un castigo que me den tres mil azones Desde que tú llegaste a mi mundo es distinto Eres tú el pincel con cual mi mundo pinto En la dificultad eres tú mi consuelo Las estrellas en tristeza en el no verte en el cielo Tú eres lo que siempre había esperado Yo no puedo estar sin ti, estar sin ti Ahora que te tengo aquí a mi lado No pienso dejar de ir Tú eres lo que siempre había esperado Yo no puedo estar sin ti, estar sin ti Ahora que te tengo aquí a mi lado No pienso dejar de ir Desde que tú llegaste a mi mundo es distinto Eres tú el pincel con cual mi mundo pinto En la dificultad eres tú mi consuelo Las estrellas en tristeza en el no verte en el cielo